Estamos acá un poco para recordar brevemente la lucha de la humanidad, no solamente en América Latina, sino en todo el mundo. Me di cuenta que la lucha es quien controla los recursos naturales o los países, territorios, estratégicos para el comercio internacional. Los recursos naturales es de los pueblos bajo la administración de estados o es de los privados bajo el saqueo de las transnacionales. Esa es la lucha de los pueblos en todo el mundo. Y en Bolivia no nos perdonaron que los llamados indios hemos encabezado para recuperar nuestros recursos naturales, para recuperar la luz, telecomunicación, agua, que estaban privatizados. Y el imperio no acepta que haya otro modelo económico, mejor que los modelos económicos del neoliberalismo sometidos al imperialismo. Y hemos demostrado, gracias a los movimientos sociales, no solamente en movimientos indígenas, obreros, campesinos, mineros, petroleros, maestros, por supuesto, acompañados por artistas profesionales, la clase media, intelectuales. Y esa forma de mostrar que Bolivia tiene mucha esperanza, pues ese es nuestro pecado, de haber garantizado una esperanza. Seguramente muchas o muchos o algunos participaron en el foro de Sao Paulo, o Puerto Alegre, siempre se gritaba, otro mundo es posible. Y en Bolivia, en tres años, demostramos que otra Bolivia es posible. Eso nos perdonó. Pero para llegar a eso, hermanas y hermanos, tuve que romper con la doctrina norteamericana. Y yo, varias veces, conversamos con el hermano Hugo. Yo digo, Hugo, si el lucho no ganaba, yo ya hubiera sido el secretario general de CTA Trabajadores. Perdón. Y, ¿sabes? La doctrina norteamericana es que proclama independencia sindical, pluralismo ideológico. Desde muy joven suelo, en la Central Obrera Boliviana, yo cuestionaba, ¿por qué pueden haber dirigentes sindicales que son militantes del partido de Vance, del MNR, del MIR, sobre todo? No entendía. Y se era nuestro debate. Ah, hay pluralismo ideológico. Sobre el texto de independencia sindical, los sindicalistas no podían ser política, partidaria electoral. Y ahí, en el momento indígena, dijimos, también tenemos derechos políticos. Entonces, para cambiar, hay que gestar en un movimiento político. Los movimientos sociales siempre tienen cierto poder. En Bolivia hay poder comunal, poder sindical, poder social. Cuando nos planteamos nacionalizar los recursos naturales con el poder sindical, no podíamos nacionalizar. Era obligado gestar un movimiento político. Ahí viene el llamado MASI-PCP. Primero, unirnos, desde el movimiento campesino indígena originaria. Segundo, con todos los sectores sociales. Y tercero, a todos los partidos de izquierda. Allá habían dos partidos comunistas, tres partidos socialistas. ¿Cómo unirnos? Y rompiendo esa doctrina norteamericana. Entonces, hermanas y hermanos, demostramos en lo político cómo refundar Bolivia. Hace momento, hermano Hugo se refería a eso. Sigue convencido. Casi a 200 años de esa inmoral doctrina Monroy, América para los americanos, esta es nuestra generación. Hugo, un poco de edad avanzada ya. ¿Qué dijimos? América plurinacional de los pueblos para los pueblos. Porque estoy convencido, estoy convencido, hermanos y hermanos, la plurinacionalidad o América plurinacional no es compatible con el capitalismo ni con el imperialismo. Esa es nuestra profunda diferencia. Y además de eso, con hechos. Cuando yo hablo contra el capitalismo en Bolivia, me dicen, ah, si Evo es presidente, nos va a quitar nuestra casa, nuestros carros. Falso. Por constitución está garantizada la propiedad privada. Pero, ¿quién es ese capitalista? La transnacional petrolera, minera, que viene a saquear nuestros recursos naturales. Como era en Bolivia. Los gobiernos neoliberales. Bueno, yo nunca he sido dirigente nacional, sino de una región importante, como es la zona del trópico de Cochabamba. Siempre me invitaban a participar en el diálogo con los gobiernos. Nuestro dirigente nacional planteaba la nacionalización y la respuesta que era, cuando está bajo la tierra, eran los bolivianos. Sale del suelo el gas o la minería y ya no eran los bolivianos. Y inventaron el llamado en boca de pozo. En los contratos que hacían, el titular, que es la transnacional petrolera, el titular adquiere el derecho de propiedad en boca de pozo. Del 100% de ingresos, 82% para el titular, que era la transnacional petrolera, y el 18% para los bolivianos. Robo, saqueo, esa es la historia. Y ahí hubo una revolución democrática. Ganar las elecciones, y recuperar. Yo me acuerdo, hermanos y hermanos, el primero de mayo del 2006, no me tembló la mano para nacionalizar José Ducalmigo. Y tengo lindo recuerdo del hermano Néstor Kirchner. Cuando nacionalizamos, ¿qué dijo? Las transnacionales, no vamos a invertir, no vamos a invertir. Bueno, si quieren que se vayan, aquí no necesitamos patrón ni dueños. Si quieren ser socios y que se quieran prestar servicios, bienvenido. Y Néstor Kirchner me llama. Evo, convoca a la prensa. Y vamos a hablar telefónicamente de la anteprensa. Ya presidente. Y agarramos teléfono de la prensa. Evo, si la petrolera no quiere invertir, nosotros, Argentina, como gobierno, vamos a invertir en Bolivia. Y terminó las amenazas, los chantajes de las transnacionales petroleras. Al margen de estos recuerdos, hermanas y hermanos, yo sigo pensando que las políticas de Estados Unidos van fracasando a ver la guerra fría, la guerra contra el comunismo, contra el socialismo. Ahora, ¿cuántos gobiernos, presidentes, socialistas, comunistas habrán en el mundo? Esa guerra contra el comunismo fracasa. Yo me acuerdo cuando por primera vez participé como presidente de la Cuma de las Américas. Estaba el presidente Obama. Yo me presenté, presidentes, yo soy comunista, soy socialista, ahora expúlseme de la OEA y hasta ahora no nos expulsan de la OEA. Ustedes recuerdan, a Cuba expulsaron porque era un país comunista. Segundo, fracaso de Estados Unidos, la guerra contra el terrorismo. Estamos convencidos, con el hermano Hugo bastante debatimos, para el capitalismo, para el imperialismo, los movimientos sociales somos terroristas. Tantas acusaciones de terroristas, terroristas. Ahora, ¿cuántos terroristas son presidentes, ya pues, dirigentes sindicales? El último presidente terrorista tenía que ser el rondero campesino, dirigente del magisterio, Pedro Castillo, del Perú, dirigente sindical, ahora presidente. Así que demuestra que la doctrina norteamericana, la guerra contra terrorismo, vamos aracazando. Y la otra guerra es la lucha contra el narcotráfico. Los meses pasados, se hace expulsar de Afganistán. En el 2000, 2001, intervenieron sobre el texto de lucha contra opia, amapola, mas se ha triplicado la producción y ahora les expulsa. Ejemplo, Colombia, que contra la lucha contra el narcotráfico, terrorismo, siete bases militares, creo que cada año invierte como cien millones de dólares. Notan los resultados. Colombia, el primer país exportador de cocaína en Estados Unidos. Yo me acuerdo, he escuchado de cerca, hermano Fidel Castro, Hugo Chávez, gestando el diálogo por la paz en Cuba. Mucho esfuerzo a Cuba, a Venezuela. Ahí sí debería de otorgarse el premio por la paz. Por la paz. Porque yo he visto de cerca cómo discutían, a ver cómo podemos acabar un acuerdo, la paz en Colombia. A Estados Unidos no les interesa el enfrentamiento mejor. Yo aprendí como dirigente y después como presidente. Desde arriba, ¿cómo planifican? dividirnos. ¿Para qué dividirnos? Para dominarnos. ¿Y para qué dominarnos? Para saquear nuestros recursos naturales. Esa es nuestra historia. Ese es lo que hace el Imperio Norteamericano. Y ahora veo, hermanas y hermanos, después de que recorzaron sus guerras, guerra contra el comunismo, terrorismo, narcotráfico, ahora están inventando otra guerra. Guerra la corrupción. Presidentes de izquierda o expresidentes son corruptos. Solamente Lula. Yo leí algunas demandas contra Lula. ¿Qué decía el fiscal después de haber sido ministro de Bolsonaro? Dice, no tengo pruebas contra Lula, pero convicciones. Le meten a la cárcel. Está. Pueden avisar, muchos deben ser abogados, revisen los datos. Una forma. Si no es golpe, golpe militar, golpe judicial, golpe congresal. Eso nos enseña Paraguay, eso nos enseña, enseña también Brasil. Compañeras, compañeros, yo soy optimista. Ese, está, está remitida momentáneamente, yo diría, seguimos en pie de la lucha. Yo estoy seguro, hermanas y hermanos, el próximo año, compañero Lula va a volver a ser presidente de Brasil. estamos escuchando. Estamos escuchando. Estamos escuchando. En Chile vamos bien. Esperamos que en Chile sea realmente un presidente socialista, socialista. No quiero comentar, del presidente socialista. Pero va muy bien. En Colombia, estaba conversando, este último día estaba en México, con los colombianos, una alianza estratégica del partido de izquierda, todos unidos. Yo estoy seguro, cualquier momento va a volver, como en tiempos de Kister, de Chávez, con Lula. No estamos lejos de eso, hermanas y hermanos. Por eso, mucha confianza, pero también es importante la unidad. Eso es difícil. Esta mañana, hermano Hugo, estamos reunidos con CTA, trabajadores, CTA, autónomo, CGT, varios sectores sociales. Se cuesta unir. Pero no solamente es importante la unidad, sino también la lealtad a esos grandes gestores de la liberación de nuestro continente. Pero, después de la lealtad, es importante también, internamente, la disciplina. Si no hay unidad, si no hay lealtad, y si no hay disciplina, no es posible que por problemas internos fracacacen nuestros procesos. Tengo algunas observaciones. Por ejemplo, no es suficiente ser solo presidente o gobierno humanista, progresista. Si no eres antiimperialista, no eres revolucionario. ahora que estoy sin base, ya retorne a mi región, entonces, hablando también aquí, cuando venga, quedan pescados de piscinas allá, interesante, escuchando con compañeros, debatiendo, escuchando permanente. ¿Sabe, hermanas y hermanos? ¿Quién me da cuenta? Hugo, hermano dirigente. Me da cuenta que nuestras bases, nuestros pueblos, necesitan nuevos líderes, autoridades, enamorados de la patria y no de la plata. Esa es la debilidad que tenemos. ¿Y cómo desarrollar eso? Es una tarea, una tarea pendiente. Obligados a, ¿cómo compartir, escuchar al pueblo? Seriamente, estamos debatiendo con un grupo de jóvenes que quieren ampliar una revolución dentro de la revolución. Y mi gran deseo es que haya la segunda revolución democrática y cultural que no es la carrera de Bolivia. Es el compromiso que tenemos. Hermanos, para terminar, estaba acá exactamente once meses. El pasado de estos días ya estaba alzando la maleta para retornar gracias a la compañía de ustedes. El plan del norte con la derecha bolivianajera proscribir almas. Recasaron después dijeron ya más sin Evo. Fracasaron. Primero dijeron el más no puede volver al gobierno ni Evo a Bolivia. Y quiero decir de verdad muchas gracias hermanas y hermanos yo lo torno a Bolivia con vida gracias a ustedes. Gracias al presidente Alberto, gracias al vicepresidente Cristina. Pero también recuperando la democracia en corto tiempo. eso también es algo único. Por eso a nombre de mis compañeros a nombre del hermano Lucho sería largo la historia. Acá empezamos proclamar a Lucho presidente por acompañar seguramente casi todos nos acompañan el 22 de enero en el estadio en español deportivo español con una linda concentración ni se imaginan como eso dio aliento fuerza a compañeros que estaban combatiendo en Bolivia. Y acá debatimos y acá decidimos que Lucho David va a ser presidente vicepresidente y no nos hemos equivocado ahora tenemos Lucho presidente para continuar con la obra inconclusa que por culpa de la dictadura en Bolivia. Por eso hermanas y hermanos a nombre de mi pueblo a nombre de todos a todas decirles de corazón muchas gracias por cuidarme por cuidarnos por acompañarnos para recuperar la democracia y sobre todo para garantizar la vida. Muchísimas gracias. Antes de dar por finalizado este acto dos compañeros de radar le van a entregar un obsequio a Evo Morales de parte de todos los trabajadores y las trabajadoras. Les pedimos que pase eso muy bien. Es el regalo de los trabajadores y las trabajadoras trabajo es cultura y aquí estamos en eso. Muchas gracias a todos y a todas damos por concluido el acto los abrazamos fuerte y esto recién empieza. ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias!